Muy buena gente, aquí estamos Oh, mira, una llamada A ver qué nos dice Yo no puedo, tío Tengo cosas que hacer Me vuelvo al búnker Voy a encargarme de unas movidas Yo tampoco, Spike Tengo planes Vale, como queráis Hasta luego Adiós Manu, va al búnker Solo hay un motivo para eso, ¿vale? Nos vemos allí, colega Rápido Ah, sí, el búnker Es el escondite de Manu Es un sitio subterráneo abandonado Es un poco cutre, pero mola Te flipará Nos vemos Muy bien, muy bien Pues empiezo a saludar Que muy buena gente Que estamos aquí En un nuevo vídeo En un nuevo capítulo De Need for Speed Espera, voy a ir un momentito Para adelante A ver si Igual esta Tengo ahí Lo malo del mapa Es que los coleccionables Aunque los hayas cogido Te vuelven a aparecer Ah, mira, fíjate Sí, es lo del derrape Conseguido Vale, sin más Vamos a ir Por ejemplo Tenemos varias carreras aquí Reúnete con Manu en el búnker Vamos a ir, venga Para ver un poquito de historia Vamos a ir aquí al búnker Y vemos una cinemática Ahí, os dejo tranquilamente Viendo la cinemática A ver qué isen Y empezamos con carreritas De nuevo, vale Ya sabéis que tenemos Que llegar al nivel 25 Para que empecemos ya En lo bueno En la salsa del juego Pero hasta que lleguemos Al nivel 25 Bueno, supongo Yo hago suposiciones De nivel 25 Vale Mira qué guapo tío El coche Vale Vamos a ir para allá Tío Mira esto Tienes mucho que aprender Pequeño saltamontes ¿Cómo has podido saber Que estaba ahí? Pensé que estabas meditando Estaba visualizando Además, la meditación Consiste en estar más presentes Para él No en derrapar Hacia el olvido Seguro que usas mucho De eso al volante Coleg Sí Así es ¿Qué quieres decir? No te quedas sentado Para hacerte presente Antes de una carrera No Te pones a tope Te pones música alta Coleg ¿A tope? Vale Toma Vale Sí Podría, ¿vale? Copyright Copyright Guau Eso suena bien ¿Has oído hablar De Ken Block Otra vez Block Coleg Siempre al límite El tío hace unos vídeos Flipantes Los de sus ginkanas Tienen más de un millón De visitas Es como Como ver una peli De acción Solo que es real ¿Sabes? Probablemente Ya lo hayas visto Pero Siempre mola ver Sus últimos trabajos Está en YouTube Fijo Te enviaré el enlace Considéralo Inspiración Distinguiremos A los hombres De los niños Sí Vamos No pierdas Esa fuerza Tío Le tratan como un pringado Vale Ah, es que con mi coche actual Tío Es que Ya Sí, sí Ahí está mi coche Es que da mucho respeto Vale Supongo que tendremos Todavía no nos ha llamado Vale Los ruines Fuera Vamos a ir a un evento De estos De Yo qué sé Por ejemplo Este 13.500 de reputación 4.000 Son de las Misiones principales O por lo menos No son secundarias Así que vamos a hacer estas Como siempre Vamos a ir avanzando En la historia Poco a poco Y vamos a ver Qué tenemos Hombre En cuanto Consiga el mayor coche Que quiero Que es el La por India Venteidor Esto está Esto está chupado En cuanto consigamos eso Porque la velocidad Que tiene La aceleración Y todo Muy bien Ya sabes Cómo va esto Vale O sea Es un sprint ¿No? Este Si no me equivoco Si eso es Vale 1.44 Perfecto Creo que esta carrera Ya la he hecho además Vale Perfecto Vamos a ir Joder Es que disfruto Mucho más Con este coche Tío En cuanto tenga El Skylend Y el Evo Y el La por India Vamos Tranquilos Tengo nitro Lo voy a guardar Ahí bien Y me sigue a mí ¿No? El puto Me cago en la leche Oye Oye Que los dos íbamos rápido Incluso No sé si es esta o este ¿Es chico o chica? No sé Pues este o esta Iba más rápido que yo Iba primero Ahora Que What Chaval Me empujo Hacia 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 Fuera Tú Pero lo adelantaba Así Como un campeón Si señor Vale Vamos a darle a tope 5.900 de reputación Un poco más Ahora desde el nivel 20 Sube más despacio La reputación Me he dado cuenta Antes los niveles Subían mucho más rápido Vale 17 Me faltan dos Joder En serio Vale A correr un poco A la montaña En nada Nos vemos Vale Ok Vale Otra llamada Vale Pues tenemos más misiones Más y más misiones Perfecto En las montañas También No sé Eso de las montañas Me atrae Me atrae El rey No sé No sé dónde quiere decir Las montañas Supongo que aquí arriba Pero no sé Consulta tus mensajes Ah vale Consulta Consulta Vale Consulta tus mensajes Manu Joder Pero si Joder Le habré dado Un segundo antes De terminar el mensaje Le habré dado A la nueva llamada Y no me habrá cogido El mensaje Vale ¿Y ahora? Supera la prueba De Amy y Manu Vale ¿Y están las montañas O cómo va esto? ¿Y dónde están las montañas? Ah por aquí Ajá Vale Está por aquí Ok Y aquí tenemos el de Spike ¿No? El contrarreloj Y este es el de Amy No sé cuál hacer La verdad Corre Este mía Tenemos 18.000 de reputación Venga Vamos a hacer este Sin más Podría ir cambiando un poco Tampoco Tampoco estoy aquí Sin más Vamos allá Vamos allá Por ahora el coche va Bastante bien Bastante bien Así que Por ahora nos podemos ahorrar El ir comprando piezas Pero bueno Más tarde supongo que La cosa se complicará Y necesitamos comprar Todas las piezas Que podamos Así que vamos Vale Tú busca la máxima potencia Y estará perfecto Ok Vamos allá Tenemos que ganarle Spring Sí Eso es Vamos Dios Le cuesta subir ahí De 170 Vamos Vamos Dios Les cuesta Les cuesta mucho Vamos A ver si me acerco un poquito Y uso otra vez el nitro Se recarga bastante rápido El nitro Cada vez que veo estar cargado Ahí estamos Ahí estamos Detengo Detengo Ahora Nitro Ahí Vale Bien Bien Por lo menos voy delante Está bastante bien Supongo que me adelantaré Ya también Vamos muy muy justos O sea El coche es muy parecido O sea Pero Vamos a intentar estar delante siempre Es una ventaja No tener que estar pendiente Ahí Ahí Hemos cogido poco distancia Vamos a 250 Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Ay He perdido velocidad Tío Qué mal Qué mal Qué mal Vamos allá Bien 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 Vamos Vamos 11 19 Perfecto Perfecto No está detrás No está detrás No está detrás Esto huele a paliza Esto huele a paliza Vamos allá Vamos allá No Vamos Está detrás Está detrás 12 19 Me cago en la leche Me cago en la leche No puedo dejar Uff Está detrás mía Está detrás mía 15 No voy a usar el litro No voy a usar el litro Hasta el final Vale 17 Nos faltan dos puntos de control Vamos Vale Ahora Ahora Este momento Perfecto Perfecto Primeros Muy bien 7000 En el banco Joder Está muy bien Y reputación También A ver si Hasta donde llegamos Allí Bueno A ver si llegamos Al nivel 22 Hoy Estaría bien Claro que si Vale Culatas pulidas Vale Perfecto Pues tenemos culatas pulidas Tenemos culatas pulidas Eso suena mal Vale Siguiente evento Por ejemplo Este me llama bastante Este del monte Me llama mucho Además Si Hay un evento Ahí secundario Que ya lo hice yo Ya lo hice yo Bueno Es secundario Pero supongo Que igual Será la misma carretera Esta No lo sé Es como una especie De aparcamiento Aquí Tenemos una especie De aparcamiento Ya veréis Veis ahí Como una especie De aparcamiento A ver A ver Supera la prueba Con Amy y Manu Vale Vale El reloj avanza Listo para empezar ¿Eh? Ah El mismo coche que yo Tiene el mismo coche Que yo Tío Vale Este evento Hicimos en el Ay mierda Este evento Es super chungo Es muy chungo Este evento Ay no me ha contado Tío Me choco en el Último momento Y no me cuenta Tío Una putada Que desastre Tío Que desastre Que desastre Ya puedo empezar A espabilizar Porque vamos Vale vale Venga Hemos empezado Hemos empezado Vamos Dios mío Vaya desastre Nada nada Muy desastre Muy desastre Vamos Vamos allá Este le cuesta Como un poco más Derrapar Tienes que frenar Un poco más Y no me acostumbro Tío A frenar Un poco más Con el otro Apenas Apenas Sin frenar Conseguías Con el otro Joder Eso me da pena Vale 6.000 No sé si conseguiremos 20.000 Vale 10.000 Aquí teníamos Un derrape De que te cagas No Vamos a conseguir Este Mira Robin Manu Es un trozo De pan No lo dudo Pero es un auténtico Capullo Es que no le pilles El punto Tía Amy tiene razón Manu viene De un mundo Distinto al tuyo Y a veces Bueno Igual se pasa Un poco Pues que alguien Le controle Dice cosas Muy desagradables Yo me encargaré Pero recuerda Que lo importante Es la intención No las palabras En sí Vale Mira Tengo que irme Si eso Nos vemos En el taller Perfecto Aunque sea Hemos llegado Por lo menos 22 Perfecto Disponible Tienda Vale Perfecto Eh Tiene el mismo coche Ay que cojonudo Tío Vamos a hacer Unos donuts Eh No Lo siento No voy a aceptar Opa Eh Tu 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 Vamos a ver Vamos a ir a donde spike Vamos a ir a donde spike Pero yo creo Yo creo Si Vamos a dejarlo ya para el siguiente Porque hemos hecho ya tres carreras Si creo que si No Esto me pasa por no coger el tiempo Pero yo creo que vamos a dejarlo aquí Si O hacemos otra Estoy ahí Venga Vamos a hacer otra Venga Vamos a hacer otra Me animo Me animo El latido de la ciudad Vale Perfecto Perfecto Vamos allá Vamos allá Tengo Eh 16 Vale Esto es simplemente Antes de 1,50 Ok Vamos Vamos Rápido Rápido Ahí Muy bien Vamos a intentar usar el nitro en las rectas Vale Y sobre todo para aceleración Más que para velocidad de aceleración Me gusta la Que tenga una velocidad más constante Pero que sea alta por lo menos Vale Usamos de nuevo ahí Eso es Un poquillo Subimos a 200 Eso es Intentar que Vale Ahí Intentar no coger demasiadas curvas Intentar que sea todo recto ¡Ay! ¡Uh! Venga Ahí acelera Eso es Eso es Tengo 8 50 segundos llevamos A ver si A rayos 13 Le batimos Estaría guay Batirle A ver Vamos Hicemos una curva Vale Damos nitro Eso es Muy bien ¡Ay! ¡Mierda! La he cagado aquí La he cagado aquí La he cagado aquí La he cagado totalmente ahí ¿Ah no? No, no Que va Si ya he llegado Si ya he llegado Tío Vale Vale ¿Cómo que recomendación fallada? Si he llegado antes de 1,50 No entiendo No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno Le decimos que sí Y ya está Vale Aquí tengo una gasolinera Me parece Para arreglar el coche Eso es Eso es Y aquí tengo una fotografía También que vamos a aprovechar Para sacar el coche Luz verde Colega Mueve el culo para acá Vale Ahí, ahí Mira ya Qué bonito Qué bonito Chaval Qué bonito Vale Muy bien Pues 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 Yo creo que vamos a dejarlo aquí Sí Vamos a dejarlo aquí No sé En el supermercado Y en el siguiente capítulo Seguiremos haciendo carreras A ver si nos llaman ya Para Para meternos ya de lleno En las carreras ilegales Estas oficiales Y a ver si ya metemos el morro Así que nada Espero que os haya gustado Y por cierto Cuánto Hostia Que tengo 44.000 de nuevo Tengo 44.000 de nuevo Poco a poco Vamos a poder comprar coches Aquí enseguida Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Me lo favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente Adiós